Estamos aquí, en nuestra casa porque está lloviendo. ¿Quieren ver? ¿Quieren ver? Está lloviendo. Las gotitas están ahí. Entonces nos dijeron que está lloviendo allá afuera. Tenemos que hacer un gran YouTube para suscribirse en el canal. ¡Suscríbanse al canal y suscríbanse! ¡Y les doy al campanito de los presentadores! ¡Oh, la, 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 la! No les dieron la vuelta y uno se cayó. Es mentira. Vamos arriba, chicos. Porque tenemos que hacer. No vamos a ir arriba. Si no, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Está vendido ahí afuera. Está súper vendido. ¡Aquí no me encanta! Chicos, afuera está lloviendo. ¿Quieren ver? Miren, chicos. Chicos, miren cómo está lloviendo. ¿Vieron cómo está lloviendo? En todas partes estaba lloviendo. Pues no me encanta mucho el video. Pero tienes que suscribirse al canal. Suscríbanse. Dale a la campanita de las notificaciones. De notificaciones. Dale a la campanita. Chicos, suscríbanse. Dale a la campanita de las notificaciones. 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 Chicos, estos son los de gran videos. Y suscríbanse a YouTube. No me encanta mucho este video. Mal video. Mal video. Mal video. Suscríbanse. Eso sí me encanta mucho. Chicos, tenemos un para-curra. No tenemos que tocar la lava. Hasta está tronado también. No tenemos que tocar la lava. La Aubrey está ahí. La Aubrey. Sulté de ese sillón. Estamos aquí. Aubrey. Está oscuro. Está oscuro. Tronó. Tronó. Chicos, la luz. La luz. Oh my god, la luz. ¿Viste la luz? Sí, la ves. ¿De qué era? ¿De qué era? ¿Del teléfono o de...? No, de teléfono. No, era de las rampas. No, de las rampas. Aquí. Sí. Son bien fuertes. Eso por eso. Chicos. Chicos, tenemos que... Tenemos que suscribirse al canal para que yo... Para que no deje de tronar. Y para que no deje de llover porque queremos ir afuera. Y queremos ir a... Queríamos ir al circo y ya no pudimos. Ahora esto se está poniendo peor. 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 Ahorita tiene que ser algo. Suscríbanse, chicos. Por favor, suscríbanse con la mano derecha. ¿Ustedes son derecho o derecha? ¿O son izquierda o derecha? ¡Oh, Dios mío! Ahorita estamos haciendo un montón de suscribirse del canal. Ahorita tenemos muchas más... ¡Gotas! 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 Chicos, denle like para que usted... ¡Para que ya deje de tronar! ¡Relámpagos! 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 ¡Ay, relámpagos! ¡Porque ustedes no se suscriben! ¡Eso por eso! ¡Entonces soy el rey de los suscribirse! ¡Yo soy el rey de los suscribirse! ¡Wow! ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Oh, oh, oh, ho, ho! ¡Oh, oh, oh!